Aminta, ¿qué te parece mi nuevo pantalón? Verdad que me queda bien bonito, bien talladito se me ve, ¿verdad? Ay amiga, vos si tenés buen gusto, te queda perfecto, bien bonito se te ve ese pantalón. ¡Qué pantalón más feo! Ni el payaso Chirajito se ponía esas babosadas, pero según ella, se ve bien chula. Sos única amiga, todos se te van a quedar viendo y admirando. Ese es el objetivo amiga. Yo no voy a salir a la calle con ella Chis, no quiero ser parte de su show bajero, no le da la pena.